Ahí está. Bueno, bienvenidas, buenas noches a todas. Estamos en la cuenta del Omer. Hoy es un día especial, estamos empezando el cumpleaños del Rey de Maharaj. Una fecha muy muy especial. Hoy es el día del Omer, el día 17 en la cuenta. Venimos hablando un poquito también de Sephirata Omer. Hoy es un día que se llama Tiferet de Tiferet en las midotes. Cada semana es una de las siete midotes. La primera semana fue Gese, bondad, después pasamos ya por Geburá, severidad, amor y temor también se puede decir. Y ahora tenemos Tiferet. Esta semana empezamos con Tiferet. Tiferet de Tiferet. Bien profundo en Tiferet. Entonces, ¿qué es Tiferet? Tiferet se traduce a veces como belleza, equilibrio. Tiene que ver con la combinación tanto de bondad como de severidad, como de amor y temor. Y también Tiferet es explicado como Rahamim, misericordia. Entonces, estos Shurim, que son los días martes de noche, está tocando siempre Tiferet. Tiferet de algo. También nos tocó Tiferet de Tiferet. Entonces también elegí, para leer un poquito ahora al principio, este librito que es muy lindo, está traducido por Kehot, acá de Sudamérica, de Rav Jakobson, que explica muy lindo cómo llevar a la práctica todos estos conceptos de la Sepirot, de la Midot. Entonces, él explica Tiferet en la persona como compasión. Esa Rahamim, esta misericordia, compasión. Entonces es muy lindo cómo explica, cómo examinarse a uno mismo, cómo es la compasión mía. Cada uno se tiene que preguntar. Entonces, dice que la verdadera compasión es ilimitada. Ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir eso. No es una extensión de tus necesidades, ni se define según tu perspectiva limitada. A veces uno tiene compasión por un cierto tema, según lo que yo necesito, según cómo yo me siento, según lo que yo pienso. Pero la compasión por el otro se logra adoptando una actitud desinteresada. Sin tratar de sacar un beneficio del vínculo que tengo con otra persona. Elevándote por sobre ti mismo y colocándote en la posesión y experiencia de la otra persona. Entonces es muy lindo cómo traes eso acá. Que la verdadera compasión no es intereses propios. Por ejemplo, esto un poco lo hemos traído en el primer capítulo. Que a veces la persona se siente mal por el otro y entonces le tiene pena, le tiene compasión, le ayuda. Bueno, como dijimos, ojalá ese sea todo nuestro problema. Porque hacemos las cosas por no sentirnos mal. Bueno, ojalá ese fuese todo nuestro nivel más bajo. Obviamente tenemos desafíos. Pero el punto es examinarnos y evaluarnos si realmente hacemos las cosas por el otro, por el bien del otro. O para no sentirnos mal, para sacarnos un peso. Obviamente que lo ideal es no hacer las cosas porque yo me quiero sentir bien o porque yo me quiero sacar un peso. Sino hacer las cosas realmente con compasión real. Viendo qué le pasa al otro, qué necesita el otro. Cómo puedo acercarme, cómo puedo ayudar a otra persona. Bienvenida Dayana, buenas noches. Estamos hablando del día de hoy. Tiferet de Tiferet. Y es muy interesante esta época. Es el triatoma de autoevaluación. Entonces, uno tiene que preguntarse si yo ayudo a otras personas cuando pienso que es lo correcto. Y cuando siento que el otro necesita ayuda. O porque me siento culpable. Y esto, no cosas como un motor de que al fin y al cabo me quiero sentir bien. Igual sí, por eso lo hicimos. Igual no hay que dejar de hacerlo. Pero es bueno preguntarnos para hacerlo de una forma ilimitada. Por encima de cuando a veces quiero. Bueno. Acá nos trae como un ejercicio muy interesante. De poder tener compasión por alguien. Que alguna vez hemos sido insensibles. Se parece un poquito al que fue de la semana pasada. Y es interesante preguntarnos a veces a otras personas. Para que la vez pasada hablamos de alguien que pudimos haber ofendido. O ahora alguien que alguna vez fuimos insensibles. Y preguntarnos cómo poder estar presentes. Vamos a decir. De todos los enfermos. Todos los que necesiten curación. Vamos a decir a David Ben Zaira. Y para todos los que necesiten. Estamos empezando. Y está empezando desde el día 2. Estamos terminando Rosh Hodesh. La cabeza del mes de Iyar. Estamos entrando en Bet Iyar. En el cumple del Rebe Maharaj. Un día muy muy especial. Un día con una fuerza muy especial. El Rebe Maharaj. Un Rebe que ha enseñado mucho. Que ha escrito un montón de libros hermosos de Hasidut. Un Rebe que ha sido un símbolo de abundancia. Tanto espiritual como material. Es conocido entre los Rebes. Como el Rebe que ha sido realmente muy rico. Y que realmente supo utilizar y elevar. Obviamente un Rebe. Nos enseña cómo usar todo lo material. Y elevar. Para la santidad. Para usar todo lo bueno que hay en el mundo. Así que si hay oro. ¿Para quién va a ser? Si hay oro es para el Mishkan. Es para hacer una casa para Hashem. Si hay oro ¿Para quién va a ser? Para el Rebe tiene que haber oro. Como uno de los puntos de Rebe Maharaj. Así que vamos a pedir. Ahora que dijimos. Estamos sentando el mes. Y ah. Las iniciales son también. Ani Hashem Rofeh. Un pasuque de la Torah que dice que. Yo soy Hashem el que te cura. Entonces vamos a pedir a Hashem. Que sea un mes de salvación. De curación al mundo entero. Que se acabe la pandemia. Que se acabe todo tipo de. De desafíos. Y dificultades que estamos pasando. De todo el mundo. Y que venga allá Moshia. Así que vamos a hacer Shiver. Para la llegada de Moshia. Bueno. ¿Están listas para meternos dentro de Tania? Vamos a compartir acá la pantalla. Pero antes de compartir. Voy a hacer un pequeño repaso. La clase pasada. Muy bien. Veo que está lista. Genial. La clase pasada. Empezamos el capítulo. Ahora Besata. Ya vamos a terminar. El capítulo 4. Y empezar un poco del 5. Entonces quiero contar un poquito. De qué hablamos al principio del 4. De qué venimos hablando. Entonces. Empezamos. Desde el principio del Tania. Haciendo un montón de preguntas. ¿Sí? Del alma que baja. De alguien que es sadique. De alguien que es malvado. De alguien que es. El nivel de persona intermedia. Y la pregunta es. ¿Cómo logramos. ¿Cómo logramos entender esos niveles? ¿Cómo logramos ser sadique? ¿Se puede ser sadique? ¿Se puede ser beinoní? Bueno. Un montón de preguntas. Y ahora. Vamos poco a poco. A ir descifrando todos estos temas. Entonces. Para poder entender cabalmente. Qué es un sadique. Qué es una persona justa. Qué es un beinoní. ¿Por qué querríamos ser beinoní? Tenemos que entender. Cómo es nuestro alma. Cómo está configurada. Entonces empezamos con eso. Y empezamos a explicar. Que en nuestra alma. Hay. Hablamos de que. Tenemos un alma divina. Un alma animal. Entonces. En ambas. Pero ahora vamos a hablar. Principalmente del alma divina. Tenemos las diez facultades del alma. Es el cojotan. Es el cojotan. Que son vinculadas. Son relativas. A las famosas diez sefirot. Estas diez sefirot. Son las tres intelectuales. El jaban. Jojma. Vineidad. Y las siete. Jojma. Vineidad. Sería entre sabiduría. Entendimiento. Y comprensión. ¿Sí? Que en capítulo tres. Extendimos más sobre. Qué es cada uno. Después. Tenemos las. Mi dos. Las siete. Atributos emocionales. Que son los que justamente. Ahora en sefirotó. Omer. Estamos día a día. Trabajando y hablando. Entonces. Después de estas diez facultades. Y fuerzas internas del alma. Hablamos de que tenemos tres vestimentas. Así empezamos el capítulo anterior. ¿Sí? Entonces. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las ropas? Las vestimentas del alma? ¿Quién se anima a responder? El habla del pensamiento y la acción. Perfecto. Perfecto. Y explicamos. ¿Por qué serían vestimentas? ¿Por qué son llamadas ropas? Del alma. ¿Por qué el alma necesitaría ropa? ¿Alguien se acuerda? ¿No se anima? Dijimos que la ropa. Es algo que uno usa. Para mostrarse afuera. Y no siempre la ropa. Es exacto lo que pasa dentro nuestro. Pero uno elige la ropa. Según la circunstancia externa. ¿No? Uno tiene un cierto tipo de evento. O un cierto tipo de trabajo. Y se viste acorde a eso. Acorde a lo que uno quiere mostrar afuera. Entonces el alma tiene la esencia del alma. Y tiene las facultades internas. Estas fuerzas que hablamos antes. Estas diez fuerzas. Pero también tiene formas que el alma se expresa. Y no siempre la forma en que la persona se expresa. Es lo que tiene en esencia. ¿Sí? También vamos a aprender un poco más. ¿Quiénes somos realmente? ¿Y qué es lo que expresamos? Si lo que expresamos es acorde a lo que somos. También son preguntas que Tania va a ir continuando a responder. A desarrollar. Entonces estas tres vestimentas que dijo muy bien Jessy. ¿Sí? Que son el pensamiento. La facultad de pensar. Ahí estoy expresándome conmigo misma. ¿Sí? Pero lo que yo pienso no quiere decir que soy yo. Es interesante. Porque en la mente pasan muchas cosas. Tenemos... El alma divina se expresa principalmente en la mente. La mente es encargada de mediar también entre ambas almas. Entre el alma divina y el alma animal. Y la mente... O sea, este pensamiento no siempre es lo que yo soy de verdad. Sino que es lo que yo estoy pensando. Después tenemos también la palabra. Que la palabra es más clara. Que es algo para afuera. ¿Sí? Que es una vestimenta para mostrar. Para expresarme frente a otros. Y la acción también llevando al mundo a cosas concretas. Bienvenida a Michu. Buenas noches. Entonces... Hablando puntualmente del alma divina. Dijimos que estas fuerzas y estas vestimentas. ¿En qué las usa? ¿En qué las aplica? ¿Para cumplir qué? ¿Qué? 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 ¿Para cumplir las mitzvot? ¿Sí? Tenemos también el alma animal. O sea, lo que existe en el mundo espiritual. La mayoría de los casos exige también su reflejo en el mundo material. En el mundo también de las fuerzas del mal. Entonces, hablando del mundo material. Tanto como existen todas esas vestimentas que usamos para mitzvot. También existen que usamos para cosas que para ahí no son. No son buenas. Pero el punto... Ahora vamos a hablar puntualmente del alma divina especialmente. Pero más adelante vamos también a hablar un poco más. ¿Qué pasa? Cuando usamos esas fuerzas, esas vestimentas del alma animal. ¿Sí? Entonces, estos vestimentas del alma divina principalmente se abocan en las mitzvot. Que las mitzvot no son solo las mitzvot literales. ¿Sí? De poner una mesusa, por ahí decir, la tefila, el shema, el rezo, el shema. Sí, hay muchas, infinitas, infinitas. Hay 613 mitzvot. Pero hay muchas ramificaciones. Y cada detalle de la vida cuando yo estoy usando, uso mi fuerza, mi energía. Para servir a Shem. Para hacer cosas buenas. Para hacer mitzvot. Para crecer como persona. También eso se puede considerar una mitzvah. ¿Sí? También más adelante el Tani va a explicar cómo yo elevo, por ejemplo, cuando doy Tzedakah, elevo todas las horas que estuve trabajando. Todo el esfuerzo, toda la comida que comí para tener fuerza para ir a trabajar. Por ejemplo. ¿Sí? Ahora. Después nos pusimos a adentrarnos un poco más en el punto de la Torah. Y hoy nosotros ya vamos a avanzar un poco en eso. Es una muy buena preparación para Shavuot. Que estamos ahora contando los días para llegar al día de la entrada de la Torah. Y en este libro vamos a hablar mucho de la grandeza de la Torah. ¿Cómo logramos una unión tan especial con el estudio de la Torah y el aprendizaje? Entonces hablamos de que la Torah en sí misma es la sabiduría y la voluntad de Hashem. El ratzón. Lo que Hashem quiere. ¿Qué Hashem quiere hacer? Y que su sabiduría misma, su hojma. Podemos decir que es uno con él, uno con su esencia, con la gloria de Hashem. O sea, algo inalcanzable de explicar en palabras la grandeza de la Torah. Porque también hemos traído la clase pasada que ningún pensamiento puede llegar a aprehender a Hashem. Este verbo de aprehender, de litfos, de captar, de asid, de poder captar, de poder comprender. No es solo entender, es como que se hace parte de uno, de hacerlo parte de su mente. Entonces, ningún pensamiento realmente puede aprehender a Hashem. ¿Por qué? Porque la grandeza de Hashem es infinita. Nosotros somos personas finitas y nos acercamos a entenderlo, pero no podemos comprenderlo por completo. Entonces, eso tenemos que siempre saber, que lo que podemos llegar es limitado. Pero que podemos cada vez subir y subir y subir en infinitos niveles de aprendizaje. Ahora, lo que justamente estamos diciendo parece una contradicción. Estamos diciendo que ningún pensamiento puede realmente captar a Hashem. Y por otro lado estamos diciendo que estamos captando la Torah. Y si estamos captando la Torah, estamos captando a Hashem mismo. Entonces, ahí es que los sabios traen una famosa frase que dice que donde ves la grandeza de Hashem, también ves su humildad. En donde Hashem eligió, entre comillas, le tzantzem, contraer esta luz tan fuerte que es la Torah, esta sabiduría y voluntad de él tan infinita, contraerla, investirla en una Torah que se inviste en asuntos materiales. Y si inviste, es una Torah que baja por el Seishashelut, este orden que hemos hablado de los eslabones, de las diez espirot conectadas una con otra, que va bajando y va bajando y va bajando, cada vez más se va contrayendo. Hasta investirse en asuntos materiales. Si se puede comer o no se puede comer ese tipo de fruta, o ese tipo de, por ejemplo, fruta, una fruta que se tuvo orlá, los primeros tres años de un árbol no se puede comer la fruta en Israel, si se puede comer los bichos o no se pueden comer, cosas literalmente muy mundanas. La Torah, la sabiduría suprema de Hashem se inviste en qué pasó si alguien robó y qué tiene que hacer para recompensar lo que robó. O sea, cosas muy, muy humanas y materiales. Y a la vez también Hashem permitió que su Torah, su gran sabiduría, se invista en palabras concretas y físicas impresas en un libro o escritas en un Sefer Torah. Entonces ahí vemos cómo contrajo esta luz tan poderosa de la Torah para que todos podamos captarla. Para que nosotros podamos tener, podemos acercarnos y captar la Torah. Entonces, de eso yo me la voy a compartir. ¿Alguna pregunta está acá? La voy a compartir en jabad.org. Vamos a continuar leyendo de adentro el capítulo 4, que nos va a seguir explicando de esta Torah tan maravillosa. Entonces, al final del sol pasado hablamos de un famoso maya, una analogía, que compara la Torah con el agua. ¿Alguien se acuerda por qué se compara la Torah con el agua? ¿Puede estar porque está al alcance de todos? Muy bien. Está al alcance. Sí, hoy en día está bastante al alcance de todos. La verdad es que sí. Antes no era tan fácil. Pero es verdad. Bajo al alcance de todos. Y justamente, ¿de dónde viene la Torah? Dijimos que viene de la esencia misma de Hashem. Más alto no hay. ¿Y cómo es con el agua? ¿Qué sucede con el agua? Acá tenemos que la Torah ha sido comparada al agua. Entonces, por ejemplo, te imaginamos una montaña, ¿sí? Que cae, lluvia, que tiene agua arriba, de arriba, arriba, arriba de toda la montaña. Y esa agua va bajando por toda la montaña. Por ahí se llena de tierra, se llena de hojas, se pone de otro color, cambia la temperatura. Pero cuando llega abajo, sigue siendo la misma agua. Entonces, una de las analogías que es esta del agua, es que la Torah viene de lo más alto que hay. Los ángeles celestiales también estudian Torah. En otro nivel, en otra dimensión que lo que nosotros estudiamos. Y acá abajo llega y se inviste, como esta agua que llegó abajo de todo, como dijo muy bien Jessy, que llega hasta el alcance incluso de todo tipo de personas. Y esa, o incluso todo tipo de traducciones, todo tipo de cosas, hoy en día tenemos un montón de alcance. Entonces, este agua que viene de un lugar tan, tan alto, por ahí se llenó de tierra. Por ahí fue traducido y fue adaptado y se invistió en ejemplos de cosas totalmente materiales. Pero la Torah es la misma, la esencia es la misma, el agua no es una otra cosa lo que lleva abajo, es agua. Entonces, ese agua, esa es una de las analogías que los sabios traen sobre la Torah. Muy bien, vamos a empezar a leer de adentro. ¿Alguien quiere leer? Entonces, como la Torah y sus mandamientos visten las diez facultades del alma y sus 613 órganos, esto es lo que hablamos de las diez facultades, las diez fuerzas que tiene el alma que se corresponden con las diez sefirot, y los 613 órganos, esto también un poco lo hemos mencionado, que las 613 mitsubot son comparadas con los órganos del cuerpo. O sea, el alma no tiene imagen física, pero tiene, entre comillas, forma de cuerpo, que quiere decir que tiene todas las energías que cada órgano precisa. O sea, el alma no tiene forma de ojo, pero tiene dentro del alma una dimensión del alma que tiene energía para dar vitalidad al ojo. Entonces, cada órgano está vinculado con una fuerza, con una mitzvá, con diferentes temas espirituales. De la cabeza a los pies, el alma está verdaderamente y completamente ligada a Hashem, en el nexo de la vida. El alma siempre está conectada con Hashem, todo el tiempo. El nexo de la vida, Hashem es el que da vida a cada ser. Y la mismísima luz de Hashem le envuelve y la viste de la cabeza a los pies. ¿Sí? ¿Hasta acá? Me parece claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Acá nos trae un pasúk de que Hashem es mi roca, Hashem es en quien me puedo apoyar, Hashem es mi refugio. Y otro pasúk como un escudo a la voluntad, Hashem lo envuelve, hablando a su voluntad y sabiduría que están investidas en la Torah y sus mandamientos. Como dijimos, que en su gran humildad Hashem ha investido su sagrada voluntad, lo más elevado que existe, su sabiduría, lo investió en el mundo, en la Torah. Entonces, estas citas son del Tehilim, ¿sí? Estas que trajimos recién desde que Hashem es nuestra roca, es del Tehilim 18 y después la siguiente es del Tehilim 5. Entonces, acá vamos a traer un famoso Pirkei Avot, que dice así, es mejor una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, que toda la vida del mundo por venir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se anima a explicar? ¿Cómo puede ser? Una hora, una hora. De arrepentimiento y buenas acciones, arrepentimiento así de Tehilim, de una persona que quiere mejorar, que quiere conectarse con Hashem, conectarse con su esencia, conectarse con su herencia, y quiere hacer buenas acciones, quiere hacer acciones de bien, tener compasión por otro, cumplir diferentes mitzvot. Una sola hora de eso es mejor que toda la vida de Gan Eden, del mundo por venir, en este caso se refiere a la vida de Gan Eden. A veces cuando dicen en diferentes partes de los sabios, habla del mundo por venir, o la Mabá, a veces se refiere a Mashiach, al tiempo por venir, a la era de Mashiach, y a veces se refiere a la vida después de la vida, la vida en el Gan Eden, en el paraíso. En este caso se refiere a toda la vida en el paraíso. ¿Cómo puede ser? La vida en el paraíso, la recompensa, están las almas ahí disfrutando. ¿Cómo puede ser que una hora es mejor que toda la vida del mundo por venir? Escucharon, es conocida este Priciabot. ¿Alguien se anima a dar alguna explicación, o preguntar algo? ¿Por qué tanto énfasis en lo que podemos lograr acá abajo? A veces uno se siente frustrado, soy una persona, lamentablemente venimos con ciertas naturalezas y a veces repetimos los mismos errores, y a veces por más que queremos cambiar y crecer nos cuesta, y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos trabados? Sin embargo, una hora de esforzarnos, de hacer cosas positivas en este mundo, es mejor que todo el mundo por venir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a leer de adentro un poco para explicarlo. El mundo por venir, o sea, el Gan Eden, es llamado momento de recibir recompensa. Este mundo es el mundo del esfuerzo, y también Moshia, y también el mundo de Gan Eden, son llamados mundos de recompensa. Diferente Moshia que Gan Eden. Ahora vamos a hablar de Gan Eden. Entonces, la recompensa en el mundo por venir, la recompensa después de los 120 años, arriba, como decimos ahí en el cielo, en el Gan Eden, que no es arriba literalmente físicamente, está explicado que Gan Eden puede ser acá mismo. Cuando hablamos espiritualmente, no hay arriba y abajo físico, sino que arriba tiene que ver con más revelación, más revelación de divinidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué le dan en el mundo por venir a las almas? ¿Les dan chocolates, helados? ¡Qué rico! Vale la pena forzarse para tener chocolates en el mundo por venir. No, no eso es la recompensa del alma. ¿Qué le dan al alma arriba? ¿Oro, plata, dinero? Tampoco. ¿Qué es lo que le dan? ¿Qué es lo que Hashem le da de recompensa? Disfrutar del brillo de la presencia divina. Dice, De este brillo de la presencia de Hashem. Están todo el tiempo disfrutando de unirse con Hashem, de estudiar Torah, y de este brillo. Es interesante, vamos a hacer hincapié en la palabra brillo. Es el placer que se deriva de la comprensión de la divinidad. Arriba es también llamado olama emet, el mundo de la verdad. ¿Qué quiere decir? El alma después de estar en el cuerpo, después de los 120 años, ve el emet, ve la verdad. De todo lo que hizo bien y todo lo que hizo mal. De todo lo que pensó que era de una forma y era incorrecto. De todo lo que se quejó y en verdad era bueno para él. El alma arriba se da cuenta de todas las cosas que podía haber hecho mejor. Y también se da cuenta de todas las cosas buenas que hizo. Y eso es lo que va a recibir recompensa. De todo lo que él hizo bueno y positivo, todo lo que se esforzó. Y arriba comprende a Shem a un cierto nivel. Ahí vamos a ver qué nivel va a comprender a Shem. Ahora bien, ningún ser creado, ni siquiera un ser espiritual de los planos superiores. Planos superiores, estamos hablando de los mundos superiores, que como dijimos, no es superior en espacio, sino superior en revelación. Entonces, en estos mundos superiores, ¿qué seres viven? Cuando hablamos del mundo de Briá, del mundo de Yetzirá, del mundo de Yetzirá, los mundos que están por encima de este mundo físico que conocemos, ¿qué seres están viviendo ahí arriba? No hay personas físicas, no hay animales. ¿Qué hay? ¿Quiénes son los seres de los mundos superiores? ¿Quiénes moren arriba en el... Ángeles. Perfecto, los famosos ángeles, que a veces bajan para ciertas misiones al mundo físico, pero son seres superiores, están arriba, en los planos superiores. ¿Y qué más hay arriba? ¿Quiénes están en Ganyeden, en que estamos hablando? ¿Quiénes están en el paraíso ahí disfrutando del helado de divinidad? Los sadiquín. Y las almas, vea mezculan sadiquín, en tu pueblo también un famoso periquipo, todos son sadiquím, todas las almas, en Israel, en nuestro pueblo no creemos en o paraíso o infierno eterno, no existe eso. Lo que la Torah explica, salvo casos muy específicos, pero que no vamos a entrar ahora, pero la Torah explica que el alma pasa por un proceso de purificación así cuando se va a este mundo y después está eternamente en Garen hasta que para ahí vuelve a bajar o hasta que viene Moshia que ahí vuelve a bajar en su cuerpo original su cuerpo físico que vive entonces las almas arriba y los ángeles captan la Torah a un nivel increíble maravilloso pero no deja de ser a ver vamos a ver un poco más no deja de ser limitado puede aprehender más que un resplandor de la luz divina ¿cierto que dijimos? este brillo, este resplandor este ziva shina por eso vamos a hacer hincapié en esta palabra por lo que esta recompensa es denominada el resplandor de la presencia divina este ziva este brillo, este resplandor pero en cuanto a la esencia y gloria de Hashem ningún pensamiento lo puede aprehender a él en absoluto entonces estamos diciendo arriba tienen un nivel de captación increíble y captan la Torah en niveles muy elevados uno puede explicar un mismo pasuk trayendo explicaciones mucho más profundas acá abajo y todavía arriba tienen en las academias de Torah del Gan Eden tienen explicaciones todavía más altas que todavía no sabemos acá porque a veces nos revelan una persona que se esforzó estudiando Torah y se esforzó haciendo cosas buenas a veces cuando duerme le revelan secretos de arriba así que después me cuentan que soñaron entonces ¿qué pasó con estas con las academias de arriba? estudian la Torah en dimensiones muy elevadas pero no llegan a captar la esencia y la gloria de Hashem la sabiduría la esencia de Hashem ¿por qué? porque dijimos que Hashem es infinito y nadie puede captarlo ni siquiera los ángeles más elevados ni las almas de los tzadik pueden captar la esencia de Hashem ¿sí? como Moshe Rabeino que le pidió a Hashem que quería ver su rostro y a Hashem le dice ninguna persona va a ver mi rostro y va a vivir dice Torah que le mostró la espalda le ha explicado que le mostró una cierta dimensión una cierta muy elevada ¿sí? no hubo un nivel de profecía como Moshe pero sin embargo no le mostró a él su rostro su interior su primiut su esencia ahora como les dije esto estamos hablando y gané de Meshat Hashem cuando venga Mashiach o hay una novedad porque ahí sí vamos a tener recompensa todo nuestro esfuerzo como dijimos pero va a ser otro tipo de recompensa porque ahí vamos a captar la esencia de Hashem cada uno a su nivel cada uno de los que se esforzó acá abajo va acá abajo digamos en este mundo físico ahora hasta que venga Mashiach cuando venga Mashiach vamos a seguir subiendo de nivel en nivel en nivel gracias a lo que nos hemos esforzado ahora ¿sí? y ahí realmente vamos a captar la esencia de Hashem no sé cómo es muy interesante cómo lo vamos a lograr en ese momento pero acá volviendo a entender esto de por qué es mejor una hora en este mundo que Ganeben ¿sí? que el paraíso entonces solo cuando el alma aprende y se inviste en la Torah y su mitzoto aprende y se inviste en Hashem mismo porque la Torah y el Centro de Mito Seas son uno y lo mismo entonces arriba las almas están disfrutando muy felices con este pero es un brillo de la vida no llegan a aprender a agarrar a Hashem a agarrar su esencia dijimos que la Torah es una con Hashem son uno y lo mismo así explican nuestros sabios pues si bien la Torah ha sido investida en cosas materiales inferiores ¿sí? como dijimos antes la Torah baja cada detalle de la vida cotidiana como son las como son las leyes para dormir como son las leyes para ir al baño como son las leyes para como dijimos cosas de comida permitidas prohibidas cosas físicas pero a modo de ilustración es como aquel que abraza al rey esta es otra analogía preciosa ¿sí? que compara el estudio de Torah con ir y abrazar a Hashem eso lo podemos lograr acá abajo que estamos abrazando a Hashem entonces ¿cuál es la analogía del rey? ¿no? imaginemos un rey enorme elegante vestido con sus con sus con su armadura y con su capa y con su traje y no sé una ropa muy elegante de rey imaginemos que es invierno y es mucho frío y tiene muchas ropas yo pregunto ¿es diferente? lo que yo logro abrazando al rey si el rey está por ahí con una remera porque hace calor o con varias capas de abrigo y ropa y capa porque hace frío por ejemplo si es una analogía para entender esta idea ¿es lo mismo o es diferente? ¿qué dicen? es lo mismo al fin y al cabo abracé al rey abracé la esencia del rey si lo abracé tenía más menos ropa pero lo abracé entonces dice no hay diferencia en cuanto al grado de proximidad y apego al rey si lo abraza cuando el rey está vestido con una prenda con varias prendas ya que el cuerpo del rey está dentro de ellas si estoy abrazando al rey similarmente cuando el rey abraza a alguien con su brazo si imaginemos esta imagen tan 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 de de libro que entra una persona simple muy simple un campesino podemos imaginar y va de repente a ver al rey y le expresa su amor al rey y lo abraza al rey y no solo eso sino que el rey le devuelve el abrazo si el rey también lo abraza a este hombre simple aunque esté vestido con sus prendas si no importa si el rey tenía una o cinco o cinco abrigos pero el rey lo abrazó a la persona no solo la persona abrazó al rey sino el rey abrazó a la persona como está escrito su diestra me abraza si esto es una analogía que podemos imaginar el amor de Hashem está comparada a la Torah con la diestra la diestra el brazo la mano derecha es también vinculada con la sefirah de Gese de bondad de amor entonces los sabios traen este pasuk hablando de este pasuk es del Shirashirim este famoso libro de Shlomo Amélech del rey Salomón que trae el vínculo nuestro con Hashem como un vínculo de una pareja son todos por ejemplo como dijimos antes de los niveles acá se ve mucho esto en el Shirashirim vos lees el Shirashirim el Pshat el nivel más básico está hablando de una pareja que se encuentra que se desencuentra que están enamorados que están atrapados que se ven que se vuelven a ver que se abrazan que se besan literalmente pero el Shirashirim está traído que es el Kodesh Kodashim es el libro de los santos de lo más santo porque en verdad todo ese libro va directo a un nivel elevadísimo lo que quiere decir cada palabra cada detalle del Shirashirim está en dimensiones muy altas en este vínculo que es este vínculo de amor de nuestro pueblo con Hashem entonces en este vínculo de amor que trae acá de que la braza del diestra del brazo derecho que representa amor que representa bondad Gesed lo abraza entonces los sabios hablan de que este versículo a qué se refiere se refiere a la Torah la Torah en varios lados es llamado diestra ¿sí? el brazo derecho porque la Torah fue dada por la mano derecha de Hashem atributo relacionado con el atributo de Gesed bondad también el agua en muchos lados es vinculado con Gesed ¿sí? esto un poco lo hemos mencionado que por ejemplo Geburá es como fuego es más vinculada generalmente al fuego y la bondad tiene que ver con abundancia con dar el agua hace que todo pueda crecer y que todo pueda florecer el fuego tiene que ver con con límite con fuerza ¿sí? muy bien entonces esto estamos trayendo terminamos acá capítulo 4 para Besat Hashem vamos a empezar el 5 y terminamos este capítulo 4 con esta hermosa analogía del abrazo al rey entonces cuando estamos acá abajo en este mundo podemos abrazar al rey podemos estudiar Torah siendo personas físicas y de esta forma literalmente abrazar a Hashem abrazar su esencia cosa que arriba en el mundo en el mundo de arriba no llegan a ese nivel de conexión con Hashem sino que arriba como dijimos es un brillo es un resplandor se llega a un cierto nivel de captación y acá abajo para ahí la captación es menor pero acá abajo estudiando la Torah y cumpliendo las mitzos de Hashem logramos una conexión todavía más alta un vínculo con la esencia misma de Hashem ahora ese vínculo no siempre lo vemos acá abajo estamos en el mundo donde no siempre lo que nos esforzamos vemos el fruto por eso está traído que la recompensa la vamos a recibir después a veces vemos a veces Hashem nos da un poquito de recompensa en vida a veces vemos como hicimos algo bueno y realmente para que ayudamos a alguien la persona está muy contenta y podemos sentirnos bien o le enseñamos algo a alguien y vemos como después la persona pudo aplicarlo y a veces Hashem nos muestra cosas buenas que nos hemos esforzado que frutos hemos sacado pero no siempre vemos los frutos de lo que plantamos tenemos que saber que estamos plantando y lo que estamos plantando Hashem va a dar su recompensa después de los 120 hay un tipo de recompensa y cuando viene Moshí ha traído que vamos a tener todos tener la recompensa que vamos a disfrutar va a ser ¡guau! mirá todo lo que me esforcé mirá todo lo que logré y ahí vamos a entender todos los desafíos que hemos pasado todas las dificultades que hemos pasado como realmente eran para nuestro bien y como realmente vamos a agradecer a Hashem por todo por todo lo que vimos bueno y por lo que no vimos bueno que veamos solo cosas buenas y dulces y que ya agradezcamos a Hashem ahora entonces metiéndonos ahora en el capítulo 5 continúa explicándonos este abrazo este nivel de unión que logramos con la Torah ¿cómo es que el estudiar Torah abraza el intelecto de la persona? entonces antes dijimos cuando yo estudio Torah yo abrazo sobre la esencia de Hashem y Hashem me abraza a mí ahora estamos hablando como yo cuando estoy estudiando Torah la Torah abraza mi intelecto ¿sí? ahora lo trae como desde otro punto se comprenderá por medio de una explicación adicional para aclarar más detalladamente la expresión de Tfisa entonces este verbo que en castellano la verdad que no se usa aprender de litfos de así de captar entonces este concepto como de agarrar de captar vamos a entender un poco más qué es esto ¿sí? como dicen las palabras de Liao esto es el esto es la introducción al Tikkun Eizohar el libro Rav Shimon que trae así dice ningún pensamiento te puedes aprender de litfos de captar de agarrar cuando cualquier intelecto percibe y entiende cierto tema intelectual ¿sí? estamos hablando imaginemos una persona está pensando está concibiendo está entendiendo está consiguiendo perdón está percibiendo entendiendo cierto tema cierto concepto la mente comprende ese tema y lo abarca ¿sí? yo estoy con mi mente abarcando el tema vamos a dar un ejemplo estoy pensando cómo funciona un motor de auto un ejemplo muy simple entonces mi mente está abarcando todo el tema estoy mirando cómo funciona esta parte de acá mi mente está rodeando cada detalle de cómo funciona el motor esto va acá va allá así le abre con el estudio Torah pero para entender la idea y el tema es comprendido y abarcado por el intelecto que lo comprendió ¿sí? o sea cómo funciona el motor de auto este tema este tema intelectual yo lo estoy intelectualmente este tema está siendo comprendido y abarcado por mi mente porque estoy pensando esto ¿sí? le abre cualquier concepto está para entender la idea y el tema está investido dentro de este abrazado por el intelecto la persona está pensando cada detalle de este tema que está pensando el tema está adentro de la mente está vestido dentro de la mente está abrazado por la mente ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? por otra parte el intelecto está investido inmerso en el tema durante el momento del proceso de la comprensión y comprensión intelectual entonces por un lado el tema mismo está como abrazado comprendido abarcado por la mente y a la vez la mente está investida está totalmente metida dentro del tema ¿sí? esto que es de un lado y del otro por ejemplo cuando uno entiende y comprende clar y cabalmente una lajá ¿sí? una ley particularmente en la Mishnah o en la Gemara ¿sí? la Mishnah o la Gemara cuando hablamos de la mitzvah de los hombres de estudiar Torah digo de los hombres porque la mujer la mitzvah de estudiar Torah es principalmente en todas las cosas que ella tiene que cumplir ¿sí? que nosotros tenemos que cumplir si tengo que digamos que tengo que cumplir si yo quiero servir a Shem tener amor y temor estudio Hasidut y si yo quiero poder prender las velas de Shabbat a tiempo estudio cómo son las leyes para prender las velas ahora cuando hablamos el estudio del hombre principalmente tiene que ver cuando se habla literalmente de la mitzvah de estudiar Torah generalmente se habla de la Mishnah de la Gemara ¿sí? el Talmud también se lo llama entonces rato trayendo este ejemplo ¿sí? cuando una persona está sentada y está estudiando una ley y estudia cada detalle de la ley cómo es esta la ha cómo es la ley vamos a decir por ejemplo las leyes de la mesusa entonces la persona está estudiando cómo tiene que ser el claf ¿sí? cómo tiene que ser el pergamino cómo tiene que ser la tinta cómo hay que colocar la mesusa de qué forma qué braja se dice cada detalle entonces todas estas leyes su intelecto aprende y abarca esa la ha ¿sí? todas estas leyes la mente lo está captando lo está abarcando lo está como agarrando ¿sí? ahí vamos a subir perdón un minutito entonces es como una analogía en la cual la persona está entre comillas abrazando de todos los lados porque está pensando cada detalle de esta ley está abarcándola con su mente está concentrado realmente pensando cada detalle de cómo tiene que ser la mesusa entonces acá explica que está abrazando esta ley y su intelecto también está investido en ella entonces por un lado está abrazando y por otro lado también su intelecto está siendo investido en ella ¿sí? esto es como que dijimos un poco del abrazo y siendo abrazado ¿sí? como que yo abracé al rey y el rey me abrazó bueno acá también es con la idea con la idea misma con la ley misma con el concepto en ese momento y es la la jala que rodea su intelecto entonces por un lado yo estoy rodeando la ley porque estoy pensando cada detalle de la ley por otro lado la ley está entre comillas rodeando mi mente porque está mi mente sumergida en ese tema ahora bien está la jala sabiduría y la voluntad de Hashem ¿sí? por eso dije separando mil distancias infinitas distancias con cualquier otra disciplina cuando hablamos de estar estudiando Torah estamos hablando de estar invistiéndonos ¿sí? estar siendo abrazado literalmente por el rey de todos los reyes estar invistiendo nuestra mente en la sabiduría infinita y la voluntad de Hashem incluso cuando estudiamos leyes simples ¿no? como es muy importante poder tener esto que lindo recordar esto cada vez que nos sentamos a estudiar algo a veces uno se siente a estudiar por rutina o por intriga pero realmente si meditamos antes de estudiar que estamos estudiando la sabiduría de Hashem que estamos abrazando a Hashem y estamos siendo abrazados por él es otro estudio ¿sí? es realmente otro estudio cuando tenemos esto en mente como estudiando su Torah no es como cualquier otra ciencia no es que yo pueda hablar y decir ay que bueno me encanta estudiar problemas matemáticos y aprender cómo resolverlos y también estudiar biología y ahí también un poco también me gusta estudiar Torah puede ser que haya personas que les guste una cosa otra cosa pero la Torah es algo incomparable con una otra cosa la Torah es mamash algo infinito que no tiene límite de aprendizaje de sabiduría de elevación que la persona logra cuando la persona estudió mucha biología por ahí se siente contento intrigado bueno pero tiene un límite cuando la persona estudia Torah de verdad lo que tiene que sentir es cada vez más sed y más ganas y más preguntas ese es el mar infinito de la Torah que uno puede a veces en otras disciplinas sentir un poco también pero nada hay que ver con cuando uno profundiza en la Torah como realmente uno tiene una sed increíble que es lo sano de querer buscar y aprender y seguir creciendo entonces realmente estamos abrazando a Hashem nuestra mente está rodeando los conceptos de la Torah y los conceptos de la Torah están abarcando como abrazando también nuestra mente así surgió en su voluntad si pensamos ¿por qué la vaca es casher y el chancho no es casher se puede pensar cosas que por esto que por otro la verdad ¿por qué? porque así es la voluntad de Hashem Hashem que hizo cada detalle de la creación que sea exacto como es y que cada criatura se comporte exacto como es y que sea cada detalle del cuerpo hasta el más mínimo como es entonces es su voluntad cómo funciona el mundo y qué cosas se pueden qué cosas no se pueden cada detalle por ejemplo si en una discuta reúben argumentos de una manera y shimón de otra tal y tal debería ser el predicto entre ellos si es interesante como la de Mará las discusiones tal múdicas hay a veces discusiones de cosas que no pasaron nunca y probablemente nunca pasarán pero igualmente cuando la persona estudia eso se está conectando con ayer ¿por qué? no, yo entiendo que si estudio cómo ser mejor persona y cómo tengo que donarse de acá ¿no? por ejemplo en qué casos tengo que ayudar a otros y en qué casos tengo la obligación de separar un 10% o un otro porcentaje y en qué circunstancia bueno, entiendo eso estoy uniéndolo con ayer estoy haciendo un mundo mejor pero hay otro tipo de estudio de Torah que tiene que ver con unirse con ayer incluso cuando no tiene aplicación práctica ¿sí? o sea, obviamente el estudio de Torah es para poder estudiar y hacer ¿no? la Torah es grande la Torah que nos lleva a la acción ¿sí? el famoso dicho doy la Torah yo me vi y demás así que es grande la Torah que nos trae y que nos enseña cómo hacer las cosas bien pero también tenemos que saber que el estudio de Torah también es algo increíble y elevado en sí mismo incluso cuando no tiene aplicación incluso cuando como dijimos este ejemplo que trae acá que en esta en esta discusión de la Gemara por ahí nunca va a pasar lo que Rehugén opinó ni lo que Shimon opinó tampoco nunca va a pasar pero estudiando eso la persona se está uniendo con la Gemara porque la Gemara en su sabiduría quiso que así sea el veredicto que así sea la discusión alágica aun si nunca hubo ni habrá un litigio en base a sus argumentos y demandas aunque nunca pasó ni habrá sin embargo dado que así surgió en la voluntad y sabiduría de Shem que si una persona argumentara de esa manera y la otra de otra manera cada detalle de esta discusión si bien son discusiones que por ahí personas hicieron que son ciertos sabios nos quita que eso no sea parte de la voluntad divina exacta a Shem nos dio a nosotros la posibilidad de elegir nos dio lo que hablamos que tenemos el libre albedrío que tenemos 100% posibilidad de elegir entre el bien y el mal y entre si queremos crecer o no queremos entre hacer mitzoto o no hacerlas nada nos frena nada nos obliga tenemos el deseo de elegir tenemos la posibilidad de elegir pero tenemos que saber que una vez que elegimos cuando estamos eligiendo eso no quita que no sea así la voluntad de Shem es algo que a veces parece contradictorio vos decís pero si soy libre pero a Shem quien pero no quita no quita una cosa de la otra es una de las cosas que es muy difícil de entender que parecería una contradicción pero no quita que por más que las personas tengamos libre elección y que las personas se hayan esforzado y la que mara son todas discusiones la mayoría son discusiones de sabios pero tal como los sabios hablaron era según la voluntad divina por eso de hecho nosotros decimos que la Torah no es solo la Torah escrita que viene de Shem sino que toda la Torah viene de Shem y vos decís pero el Tania lo escribió lo escribió este Rebe es una persona pero no quita que esto no sea Torah divina porque la persona lo escribió con su sabiduría con su esfuerzo con su intelecto con su mano física seguro que sí lo escribió una persona este libro el Tania pero cada detalle y cada cosa que le escribió tiene una inspiración divina y realmente por más de que lo procesó por su mente y por más de que pudo ser lógico eso es Torah y todo lo que es Torah es uno con Hashem y con su sabiduría entonces una alajá una ley la escribió un rabino sí la escribió un rabino sí la escribió un gran una persona muy estudiosa intelectual pero ¿es algo inventado por él? no sí él dedujo cosas que vinieron de la Torah y eso ya pasa a ser divinidad pasa a ser la voluntad de Hashem entonces como dijimos esta discusión era una discusión entre personas pero una vez que esa discusión pasó a ser parte de la Torah esa discusión pasó a ser parte de la sabiduría divina y ya desde un principio Hashem quería eso ¿sí? por ejemplo hay una famosa explicación que trae que Adán y Javá ¿verdad? tenían una única mitzvah una única cosa que no podían hacer ¿cuál era? bueno tenía la mitzvah de purbú de tener hijos pero ¿qué mitzvah qué única cosa no podían hacer? lo que hicieron comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal entonces por un lado uno dice ¿cómo puede ser que estos hombres qué cabeza como lo único que no tenían que hacer lo hicieran? bueno y por eso salimos de Gan Eden y toda la historia del Galut que venimos viviendo empezó de ahí ahora hay una explicación que trae Hasidut que en un punto Hashem les dio y es verdad que les dio les dio totalmente libre albedrío Adán y Javá de elegir entre comer o no comer ellos podían elegir podían no haber comido pero a la vez era la voluntad de Hashem que no coman y que pasemos por todo este Galut que estamos todavía pasando entonces cada detalle de lo que pase cada detalle de la Torah es la voluntad divina de Hashem que Hashem elija y que se invista en ciertas personas y en ciertas formas pero no deja de ser la voluntad suprema de Hashem entonces dice acá cuando una persona sabe y comprende este veredicto como una alajá dispuesta en la Mishnah si estamos hablando de una discusión de los sabios que quedó escrita en la Mishnah que quedó escrita en la Gemara que ya pasó a ser parte de la Torah pasó a ser parte de sabiduría suprema ya no es una opinión de una persona es divinidad es sabiduría divina que se invistió a través de palabras de personas puede ser una discusión de la Mishnah de la Gemara o los poskín los poskín digamos es posterior a lo que es la Gemara que es cuando ya diferentes rabaní muy grandes han hecho un psaca alajá han dicho cómo queda la alajá porque por ejemplo en la Gemara hay diferentes discusiones por ejemplo a qué hora se dice el Shema cómo se cumple la Mishnah de el Shema bueno y hoy vos agarrás el Shuhan Aruj el libro de las leyes alajicas que ya están marcadas no hay discusiones dice el Shema se cumple la Mishnah de decir el Shema a tal hora de tal forma por ejemplo como hablamos antes de la Mesuzah los sabios discuten cómo tiene que ser la Mesuzah cómo tiene que ser los tefilim de dónde se aprende que los tefilim en la Torah dice que hay que ponerse el tefilim y cómo dice la Torah que hay que poner el tefilim dice van a ser como señales entre tus ojos dónde se ponen los tefilim acá 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 arriba dónde se ponen los tefilim y cómo van a ser porque son cuadrados y justo negros y qué tiene escrito adentro todo eso los sabios lo han deducido de diferentes partes de la Torah y lo han discutido pero una vez que ellos lo discutieron y fijaron la ley esa ley ya es divinidad pura esa ley es la voluntad de Hashem no es que los sabios dedujeron cosas por sí mismos porque son inteligentes sino que realmente es la voluntad de Hashem que ellos han logrado descifrarla e investirla en palabras y leyes concretas que es la ley concreta entonces esta persona comprende si la persona que está profundizando meditando sobre esta discusión sobre esta ley comprende abarca y aprende con su intelecto la voluntad y sabiduría de Hashem yo estoy leyendo el Shulhan Aruj de Yosef Caro que lo escribió Yosef Caro y no estoy aprendiendo algo interesante que dijo Yosef Caro este gran 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 rabino sí lo describió Yosef Caro pero Yosef Caro fue un canal de divinidad para bajar a un libro físico y a la hot física la voluntad de Hashem la sabiduría suprema de Hashem entonces estoy cuando estoy estudiando la Torah cada etapa de la Torah la Torah es el mar infinito de la Torah no es solo el Jumash la Torah no es solo el Tanaj la Torah la Torah son todos los miles y millones de libros de Midrash de Agadá de Hasidut de Kabbalah de Alajá de Ley de todo el mar de sabiduría de la Torah todo es sabiduría suprema y voluntad suprema de Hashem a quien ningún pensamiento puede aprehender ni puede pensamiento alguno aprehender su voluntad y sabiduría o sea acá cuando dice la primera vez habla de la esencia de Hashem a quien a Hashem nadie puede por completo captar aprender entender por completo ni puede tampoco no podemos tampoco entender la voluntad de Hashem porque Hashem quiso que el mundo sea como es porque Hashem quiso que como dijimos que la vaca sea cayer y el cerdo no porque no podemos comprender ahora cuando vengamos y dejamos entender mucho mucho de la esencia mucho de la voluntad mucho de los secretos que hoy en día podemos estarnos preguntando excepto cuando ellas su voluntad y su sabiduría se inviten en la sala hot puestas ante nosotros y su intelecto también está investido dentro de ellas entonces cuando yo me conecto y me pongo a estudiar y pongo a meditar y reflexionar y a entender las leyes de la Torah las leyes concretas por ejemplo de cómo tiene que ser una cocina de carne y leche cómo tiene que estar separado qué pasa si yo metí un cuchillo de carne en una olla de leche qué pasa si corté con un cuchillo de carne un pedazo de queso leyes físicas y concretas entonces cuando está la mente de la persona metida investida en estas leyes entonces también el intelecto está investido en estas leyes eso que dijimos del abrazo doble yo abrazo el tema y el tema es el tema me abraza a mí vamos a leer una frase del próximo párrafo así las dejo con este gustito para ver cómo sigue esto dice esta es una unión maravillosa en el plano físico no hay una unidad similar y paralela a ella en la que las dos cosas tan desproporcionadas efectivamente se vuelven una y estén unidas de cada lado y ángulo este párrafo es muy poético que habla de la unión que la persona logra estudiando el Torah cada parte de la Torah la Torah no se divide solo en el Tanaj y las demás cosas todo cada detalle de la Torah cada parte del mar infinito de Torah que tenemos frente en todos los idiomas que tenemos hoy en castellano en todos los idiomas que lo podemos estudiar entonces esta unión es una unión maravillosa que no hay estamos hablando que acá abajo logramos esta unión a un nivel como dijimos que no se logra ni siquiera en Ganede ni siquiera los ángeles pueden lograr ese nivel ni siquiera las almas que están arriba logran este nivel de unión que logramos personas físicas carnales imperfectas acá abajo cuando estudiamos Torah en la unión que logramos con el rey de todos los reyes que es Hashem mismo con su esencia con su sabiduría que todo no hay nada que escapa de su sabiduría cada detalle de la creación porque las cosas pasan como pasan cuánto nos estamos preguntando por qué pasa el corona algo que realmente nunca pensamos que podía pasar y nunca imaginamos hasta dónde llega y sin embargo cada detalle de todo lo que nos pasa en la vida y de por qué las cosas son así en el mundo nada escapa a la voluntad de Hashem y a la sabiduría de él y no hay una unión tan grande como estudiando Torah acá abajo como dice acá que se vuelven una y están unidas de cada lado y ángulo como esto que es un abrazo doble que yo abrazo a Hashem y Hashem me abraza así que bueno hasta Hashem seguimos la próxima capítulo 5 les deseo buenas noches a todas